Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Vaya por delante que no soy el único que piensa que el gran sueño y el gran objetivo de Joan Laporta es fichar al superdelantero noruego Erling Braut Haaland la próxima temporada. Pues bien, hoy varios medios han informado de que un fondo de inversión quiere pagar el fichaje de Haaland por el Barcelona. Pues bien, atención a la información que voy a decir ahora mismo en este humilde canal. Esta información no la vais a ver en ningún medio al menos que pase una semana. Voy a revelar el nombre del fondo de inversión que quiere pagarle al Barcelona el fichaje de Erling Haaland. Es un fondo de inversión de Abu Dhabi Emiratos Árabes Unidos y se llama Abu Dhabi Investment Authority. Posee en activos una cifra de 875.000 millones de dólares. La verdad es que la cifra es mareante. Es una cifra que la verdad es que sorprende muchísimo. Pues bien, ese es el medio que quiere pagarle al Barcelona el fichaje de Erling Braut Haaland. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.